¿Por qué no crecemos como otros países? Argentina es el único gran exportador agropecuario que cobra retenciones, tiene derechos de exportación y a su vez brecha cambiaria. Si visualizamos el mapa del mundo, muy pocos países están cobrando retenciones. Argentina se encuentra entre los cinco países a nivel mundial donde su relación derechos de exportación con respecto a la recaudación tributaria supera el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pesos que el Estado recaude en concepto de impuestos, más de 10 son retenciones. Los otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Kazajistán, Bielorrusia, Costa de Marfil y las Islas Salomón. Desde FADA creemos que una política pública que vaya en pos de cero retenciones, cero restricciones, reglas de juego claro y un dólar implicarían un crecimiento de hasta el 56% en la producción de granos. Esto es, más inversiones, más fletes, más empleo, una rueda de actividad económica que crece para todos. Y por último, estaría generando mayores exportaciones. Esto implica que ingresen más dólares a nuestro país.